Lo que hasta hace poco era un rumor a secas, en cuestión de días se confirmó. Crunchyroll al fin despertó de su eterno sueño del streaming y apostará por un canal propio para emitir anime. Más o menos, iré paso a paso para que comprendan mejor que yo este tema. Si bien Crunchyroll anunció el lanzamiento de su propio canal de anime gratuito, este por ahora será exclusivo de Estados Unidos y no es netamente gratuito a decir verdad. El canal será incluido en algunas plataformas streaming de este país. Claro que tendrá sus propios bloques de anime y ya tiene unos cuantos títulos confirmados con doblaje en inglés. Algo así como los canales de Pluto TV pero con sus propios subbloques. Por lo pronto, no hay planes para arribar a Latinoamérica. Se desconoce si lo hará de la misma forma con plataformas gratuitas o bien Crunchyroll podría arriesgarse en lanzar un canal de televisión de paga, como pasó alguna vez con Animax. Otra opción sería aperturar el canal de forma gratuita en su plataforma de la misma forma que pasó con Anime Onegai. Esto solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto, roguemos por que no se demore en llegar a Latinoamérica y que por favor, no se una a la lista de decepciones otaku junto a Bit.me, Tsunami y los bloques de canales nacionales. ¡Gracias!